En la Carihuela y en Torremolinos siempre ha habido muchos malaguistas, de siempre. Lo que pasa es que nunca nos habíamos juntado. Por fin, un grupo de amigos, teníamos un anhelo de tener una peña malaguista. Tenemos un par de meses de vida y llevamos por más de 100 socios. El año que viene calculamos que seremos una de las peñas de la provincia que más socios tiene, seguro. Hay gente que es de Holanda, que es de Inglaterra, que es de Irlanda. Aquí hay raíces malaguistas. Aquí hay gente que yo lo he visto que han estado atendiendo a un cliente. Estamos en un sitio que eminentemente es hostelero y no acababan de atender al cliente cuando preferían. No cobraban siquiera, salían corriendo para ir a la Rosaleda. Y hoy día ya que están una peña aquí es un orgullo. Agradecerle a la gente esta que se hayan decidido y en los momentos ahora, con más motivos, hay que darle las gracias. Así que enhorabuena a la peña malaguista de la Carihuela y que ya a partir de ahora verás cómo vamos a sentir el cariño de todos ellos. Ahora es el momento de, y se ha dado cuenta de esta gran afición como es la del Málaga, de que hay que meter el hombro y se están creando nuevas peñas y esperemos que sigamos por este camino para llevar al equipo donde se merece. Muy contento y muy buen ambiente. Cuando vienen los jugadores del Málaga, esto se vuelve una locura para los Chavea. Es la primera vez que vengo a una peña. La verdad que no me esperaba tanto ambiente. Me han recibido muy bien y nada, muy orgulloso de poder estar aquí en ese día. Lo han deseado para ellos. A mí me parece que en los tiempos que estamos la gente sigue haciéndose peña, siguen llenando el campo. La verdad que eso es alucinante. Kevin es un crack, es un fenómeno. Y encima está en un buen momento metiendo goles. Y toda la juventud, los niños, están locos con Kevin. Y claro, eso es muy bueno, que los niños sean del Málaga, que se identifiquen con el Málaga. Aunque estemos ahora donde estamos, que los niños quieran ser del Málaga, que vengan a que le firme Kevin su camiseta, eso es muy bonito. Por hacer serio los pequeños, me pego la hora que haga falta, lo que necesite. La carihuela es malaguista. La carihuela es blanca y azul.